muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de las sofás versión remasterizada para playstation 4 aquí estamos con joel y con el y como veis nosotros llevamos una máscara hemos descubierto en el capítulo anterior el capítulo anterior o no sé si fuera el capítulo 3 que él está contagiada pero por alguna escena razón la chica es inmune hace tres semanas fue contagiada fue infectada y no se le ha reproducido el virus un virus que normalmente se suele manifestar a los dos días en la víctima ya según nos ha comentado lleva tres semanas infectada y ahí la veis puede respirarlo y no es afectada para nada curioso bueno perdimos a test en el capítulo anterior ella fue infectada y bueno decidió bueno pues un poco sacrificarse sabéis que tuvimos en el ayuntamiento ese conflicto con distintos soldados te expuso de su parte para intentar bueno pues retrasar los y acabar con todos los que podía y bueno al final abateron a tiros y bueno seguimos solamente con el y en el grupo estamos en la estación de metro del park street vale vía 6 pone ahí track 6 y bueno aquí tuvimos tuvimos un bueno no un enfrentamiento tuvimos un pequeño encuentro con dos soldados pero ya acabamos con ellos y ahora mismo parece que está todo despejado antes de nada vamos a echar un vistazo porque ya tenemos 30 puntos de habilidad y podemos hacer cosillas por ejemplo la habilidad distancia al modo escucha nos va a venir muy bien así que voy a invertir 20 puntos y ahora cuando escuchemos agachados ahora no hay enemigos pero entonces pues no nos muestra nada pero ahora enemigos que estén un poco más alejados los podremos ver vale vamos a registrar a cabo y rabo toda la estación buscando pues suministros materiales cualquier cosa que nos pueda venir bien vale por cierto a esta remasterización le sienta genial los 60 frames el juego va mucho más fluido y buena parte le han hecho una retoca más unos retoques gráficos que le sienta muy bien fijaos este madre mía son humanos sé que el nivel de infección es tan alto que prácticamente les salen plantas cosa rarísimo bueno parece que no hay nada más por aquí ninguna amenaza más máquinas estas y esto es una máquina creo que de cambio sí pero no hay nada vale por aquí podemos continuar creo no por ahí salimos o por ahí vinimos o por ahí vinimos ya no me acuerdo reservado para tareas de mantenimiento pues por aquí no podemos hacer nada vale así que ahí me parece que me ha iluminado algo a ver nada vale túneles del metro está todo muy tranquilo mira he oído un ruido pero parecía el ruido de como de un pájaro o algo así parece que está todo tranquilo podemos subir a este vagón parece que sí a ver no hay nada no hay de mirar no como vamos de munición 11 disparos con la pistola y 12 voy a sobrar un poco el revólver vale para ir gastando balas me he dejado la pistola para más adelante vale todo tranquilo macho muy muy silencioso lo cual no sé si es bueno o no tan bueno a ver no saben nadar ya se nos ocurrirá algo eso es vamos a ver por aquí a ver déjame pasar Eli mírala me bloqueé y no me deja pasar pero déjame pasar nada no me deja se ha puesto delante y no puedo pasar a ver Eli nada que se ha quedado atascada ahí a ver qué haces eso es vamos a ver no saben nadar ¿no? bueno tú espérate ahí voy a ver si encuentro algo que puedo encontrar por aquí fijaos cómo está el metro nada por ahí a ver qué puede haber por aquí que nos sirva ajá círculo de bucear aquí que pasaría a superficie a ver si hay algo interesante vale la barrita azul que está justo al lado de la vitalidad es el oxígeno ¿no? vale necesito encontrar algo uy qué susto me ha dado te lo juro pensé que era la virgen pensé que era un chascador y es Eli vale algo que me permita ayudar a ver seguramente por aquí haya algo interesante a ver eh no quiero tonterías con la luz vale ¿puedo subir ahí? sí ¿dónde está? Eli Eli estoy bien ah vale aquí lo mismo no estoy mirando pero a lo mejor hay cosas dentro del vagón hundido métete ahí Joel a ver que me ilumine la linterna porque es que no veo absolutamente nada vale pues no no hay nada pensé yo que a lo mejor habría algo vale vale por aquí puedo subir ¿no? vale a ver este que tiene aquí ¿qué es esto? nota del contrabandista eh mira aún funciona tu contacto es un tipo llamado Frank es con el que he estado comerciando en el exterior quiere entrar en la zona de cuarentena de Boston encuéntrate con él en la salida del metro de Park Street donde el ayuntamiento te adjunto el visado y los papeles de la zona de cuarentena ¿qué te parecen? ¿a que están bien? ten cuidado ahí abajo algunos de mis otros hombres informan de la presencia de chasqueadores y acechadores de la zona ¿dónde coño está este tío? llevo dos horas esperando y sudando como un cerdo no dejo de ver sombras que se mueven por todas las partes vale antes de pasar por ahí me está indicando algo a ver ¿qué es eso? una escalera ajá tal vez podamos usarla vale podamos usarla pero a ver ¿qué es eso? ¿eso qué es? ah, vale es una especie de balsam shhh, cuidado bueno, es que no hay enemigos por aquí esta es la zona tranquila a ver ¿te puedes subir ahí? venga la puedo arrastrar, ¿no? bien cuidado te tengo vale sube yo puedo subir a la balsa no, no me deja pero ella a lo mejor ahora me puede ayudar echando la escalera, ¿no? a ver Eli vale ya tengo acceso la tengo vale, antes de nada, Joel aquí no hemos investigado a ver ¿qué hay aquí abajo? ahí brilla algo vale, parece una antigua oficina del metro o algo así a ver mira, 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 mira vale, lo ha cogido sí mira, aquí hay más cosas colgante de luciar nada corre, corre que me quedo sin oxígeno vale, quieto, quieto recupero oxígeno a ver por aquí voy a subir sí pero por aquí no hay salida vale a ver si me he dejado algo más yo creo que lo he cogido todo eran piezas de mejora y demás que llamamos restos no, no hay nada más no aquí tampoco vale pues eso está cogido el colgante de lucienaga que es un bueno un coleccionable que tiene el juego pasa por ahí vale venga pues esto está ey allí parece que he visto algo ah, vale esto debe ser lo que es la estación el andén vale y eso serían las vías muy bien a ver una puerta cerrada con una cadena reservado para tareas de mantenimiento muy bien pues nada ahí no podemos hacer nada uy, esto tiene pinta de que para aquí puede haber chasqueadores eh cuidado vale pues no parece que está tranquilo espera un momento antes de nada a ver Eli déjame pasar a ver un momento esta puerta nada vale no me creo dejar nada y explorarlo todo bien vámonos vale vale oye mira lo de Tess no sé ni qué te voy a explicar qué haremos nunca nunca hables de Tess nunca nos guardaremos nuestras historias para nosotros segundo no le cuentes a nadie tu estado pensarán que estás loca o te matarán y por último harás lo que te diga cuando te diga ¿está claro? sí repítelo se hace lo que digas bien hay una ciudad hacia el norte y hay un tipo que me debe favores tal vez nos pueda conseguir un coche vale movamos el culo allá vamos sí será más rápido atravesar por aquí bueno nada es que nunca había visto algo así eso es todo ¿el bosque? sí nunca había paseado por el bosque mola bastante mira ¿qué es? ¿un cisne? no por aquí si estaba a la altura ¿por qué te dejó con nosotros? quizá ahora está ¡ay! chica no te enfates pero para empezar la probabilidad de que tu amiga sobreviviera no era demasiado alta es más fuerte de lo que crees no importa porque dudo que pudiera llevarnos a ninguno de vuelta a la ciudad mira aquí hay algo ¿creen? tijera genial y esto es detergente ¿no? o alcohol no me acuerdo lo que era a ver alcohol sí mira puedo hacer un botiquín que me va a venir estupendísima no un cóctel no no tengo ninguno el cuchillo tampoco me falta sujeción no puedo hacer nada voy a hacer un botiquín y ya no puedo hacerme el cóctel así que así me quedo de momento vamos un poco a los casos de recursos ¿qué pasa? por aquí bueno ya veis como luce el juego gráficamente es una preciosidad ya lucía estupendamente bien en playstation 3 es la entrada de una alcantarilla este terrero y bueno en playstation 4 con un par de retoquecitos y tal pues ha quedado muy bien vale solo hay un cabrido así que por aquí ¿qué demonios es esto? a ver lincoln a ver a ver ¿a no? vaya mierda ¿trepamos? no es un alambre de espino tenemos que rodearlo busquemos una ruta alternativa a ver por aquí ¿qué? luciana o sea digo las de verdad sí las veo claro es una chica que ha estado casi toda la vida encerrada pues sale al mundo exterior y está flipando en colores ahí va a ver a ver deja que eche un vistazo mira lo que hay aquí ¿esto qué es? pues es una tubería con dos tijeras incorporadas la virgen al que pille con esto madre mía mejora de combate mejora cualquier arma cuerpo a cuerpo para matar a los enemigos de un golpe la mejora tiene usos limitados se romperá cuando haya alcanzado su máxima resistencia vale ahí nos indica muy bien el máximo de resistencia muy bien vale bueno ya si tenemos algún problema con algún chasquador le podemos enchufar usa los tablones para salvar huecos venga a ver podría poner se refiere a apoyarlo aquí a ver colocamos y ahora desde arriba como ahí podemos subir extenderlo a ver el juego como tal el puzzle no tiene vale pero tiene estas pequeñas cositas no sé si llamarlo realmente puzzles vale ahí a ver espérate es que no es ahí es para allá eso es colocar para ir abriendo unos caminos puzzles como tal no pero bueno tiene pequeñas cositas Bill en distintos lugares no habías estado aquí verdad sé que es donde vive pero nunca había estado aquí en persona vale y ese humo crees que será bueno espero que sea seguramente bueno vamos a comprobarlo vale venga venga a ver por aquí si hay algo mira ahí brilla algo eso que es genial tijera ahora ya puedo hacer una daga que me puede venir muy bien dagas como os he comentado anteriormente siempre hay que llevar una por si nos encontramos una puerta de esas en la que podemos abrirla forzando la cerradura usando la daga siempre siempre hay que llevar una vale aquí abajo tu ve con cuidado es una buena caída vale voy a llevar una botella la prefiero me ha parecido oír algo oh fufufufuf digo me ha parecido oír algo a ver que tipo de enemigo es que pasa oh mierda pasa que tenemos mira donde lo tenemos uno y otro pero el otro no se ve tengo que ver que tipo de enemigo es no se ahora mismo si es un chasqueador a ver está ahí debajo ¿no? a ver ¿qué eres? a ver la cámara macho es que está metido la caseta hay que hacer que salga contra la pared chasqueador ¿cómo es posible que me haya dado tío? quieto 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 si nos quedamos quietos a él no la van a coger porque la ignoran toma la metí con el ladrillo ven que vas a catar el palo me ha dolido esto a mi bueno pues el palo le hemos perdido las cuchillas pero por lo menos vale y ahora me he quedado otra vez sin daga y este no me ha soltado nada claro bueno vamos poco a poco a ver ladrillos es que con los chasqueadores no me gusta tontear porque como te cojan te matan directamente entonces no me gusta tontear vale tranquilo ¿no? vale mira aquí tenemos cositas mira un cajón que seguramente seguramente este vacío bien munición para armas suena como si supiera silbar el ir la leche tío a medida que la vayamos conociendo vais a ver que es genial vale ya si tengo para hacer una cuchilla no me falta sujeción vaya eh aquí no hay nada más ¿no? vamos a mirar por aquí a ver yo quiero ir abajo por aquí vale espera 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 antes de irnos hay que mirarlo bien estaba esa habitación ¿eso qué es? bien restos ¿y aquí? bien puntos de mejora ¿cuántos tengo ahora? 25 velocidad de fabricación nada me voy a esperar a la salud máxima esta es muy buena esta habilidad pero cuesta 75 pero esa habilidad es muy buena si te engancha un chasqueador y tienes una daga te lo puedes quitar de encima vale por aquí entre eso lo mire esa puerta de ahí abajo no sé si la he visto vamos a salir de dudas ahora mismo a ver ¿se puede abrir? daga completa necesaria ¿veis lo que os digo? puertas que están cerradas pero que si tenemos una daga a mano como no es el caso ahora porque la he desperdiciado pues seguramente ahí tendríamos recursos para coger mierda está trancada por el otro lado ven impulsame no no es muy buena idea yo no te puedo o para ti ¿cómo vamos a abrirla si no? venga a ver si si me pudiera abrir trae ese pie levítate a abrirla nada más necesito conseguir un poco de cinta cinta americana se dice ¿no? vale cinta adhesiva de esta de toda la vida vamos muy bien muy bien muy bien vale aquí no hay nada ¿no? vale se nos abre el escenario a ver si por aquí encuentro tu colega te da un coche y entonces ¿qué? cinta adhesiva sí iremos a buscar a Tommy Marlene dijo que era tu hermano y lo que es más importante pero un luciérnaga sabrá a dónde llevarte mira aquí hay cosas vale vive lejos de aquí por eso vamos a necesitar el coche genial mira cinta adhesiva genial muy bien ya tengo para hacer la daga que me hacía falta no me falta todavía no tengo sujeción suficiente qué lástima claro requiere más requiere más esto wow 10 puntos genial gnomos ya son gnomos yo tenía un libro de ilustraciones de ellos siempre me han parecido muy monos no como las hadas las hadas me ponen nerviosa ahí está bien bueno a ver una calle muy grande donde buscar cosas vale parece que está todo cerrado coche de policía mejor armas suministros nada nada mira parece que ahí arriba podemos subir a ver eso que es restos muy bien puerta cerrada no podemos hacer nada oye no hay enemigos por aquí ¿verdad? no vale todo tranquilo a ver a ver a ver a ver vamos a entrar en este local no sé muy bien qué es pues típica cafetería ¿no? tipo bar cafetería sí mira tienen anda es una pizzería mira eso y sandwich también tiene aperitivos alitas alitas de pollo calientes palitos de queso y patatas fritas bueno french fries sí patatas fritas mira calzones de espinacas la calzones la stromboli la de champiñola de peperoni qué bueno vale a ver por aquí habrá cinta a ver tijera y esto solo son donde acento las pizzas mira anda un arcade de turning para todos los públicos por lo que veo me gustaron mucho estas cosas vale hay algo más por aquí ojalá pudiera jugarlo vale he mirado he mirado en el grifo de la cocina la pila no pues aquí no hay nada más no la barra tampoco vale bueno pues todo lo que había que por coger aquí ya está vamos a seguir mirando salimos otra vez a la calle principal aquí hay una casa a ver ahí va a brillar o algo vale y esto conecta allí no hay nada más necesito cinta adhesiva no me quiero dejar esa puerta vale seguramente haya cosas interesantes es que no me quiero alejar mucho pero a ver esta puerta ya la mire me parece que no se podía no esto que es una caja fuerte requiere combinación evacuación obligatoria pero a donde vale una combinación a la zona de cuarentena verás algunas partes recibieron un aviso antes de que apareciera la infección la mayoría no debe de ser duro tener que abandonar todas tus cosas así eso no es lo duro lo duro es perder gente familia amigos ya sabéis necesito una combinación vale club de jazz una combinación para esa caja fuerte a ver si se trata de artesanía débil ¿vive alguien más en esta ciudad? que yo sepa solo él a ver por aquí e iba oigo dios madre mía una trampa que demonios era eso cuidado si hay uno puede haber más sería una de las trampas de Bill quizá tu amigo es un pelín paranoico bueno eso es quedarse corto tiene que ser un peculiar ¿eh? el tal Bill este bueno nos ayudaba a colar cosas en la ciudad sabe cómo encontrar cosas venga vale esto es un club ¿no? o si una tienda de música vale y yo lo que busco es un papel con un código de una caja fuerte que a lo mejor hay por ahí ¿quién sabe? vamos a ver a ver mira cinta cinta un papel no la nota a ver vale genial ¿cómo demonios miro la nota ahora aquí en coleccionables ¿no? no me digas que no me dejan mirar la nota que he cogido que a lo mejor tiene la combinación a ver aquí es para fabricar habilidades coleccionables artefactos vale tiene que ser aquí nota del perímetro mover la cámara se han visto a los malditos infectados demasiado cerca al refugio de la iglesia vale nota para Derek 3,4378 esta es la que ya vimos nota del contrabandista a ver esta no es esta tampoco vale pues puede ser una nota que yo es que no sé creo que era esta nota del perímetro bueno pues a lo mejor ahí el código no estaba escrito es que claro justo nos hemos acercado aquí y nos ha hemos cogido otra cosa y no nos ha dejado leer la nota dándole el botón justo en el acto de cogerla mira empieza por aquí vale déjame no debe estar muy lejos ya la nota es que no me acuerdo si la vez que lo jugué en PS3 habría sacado fuerte ya no me acuerdo vale aquí no hay nada a ver por aquí es una tienda de discos de música vamos pues aquí no hay nada bueno en tal caso tenemos tenemos para fabricar una cuchilla vale perfecto a ver help ahí no hay nada ahí no podemos entrar ahí aquí hay una nota a ver Bob no pienso marcharme sin esa caja fuerte ayuda a Brad a cargarle la camioneta y por si la necesita la combinación es aquí está sabía yo que no andaba muy lejos 5 17 21 bueno no hace falta ni que la apuntemos porque como nos pasó anteriormente al ya conocerla al haber leído la nota ya nos va a dejar abrirla venga vamos para allá y ya de paso como tengo la daga aprovecho y abro la puerta esa que nos dejamos atrás que tipo tan peculiar tiene que ser el Bill ese cuando lo conozcamos bueno aquí está la caja fuerte vamos a abrirla me dejará abrirla directamente sí no hace falta apuntarlo vale por la próxima lo sé 50 restos 10 puntos de habilidad y 3 cartuchos para el rifle que por cierto no sé si lo llevo recargado ah vale solo es un disparo vale aquí estaba la puerta venga con la daga perfecto a ver que hay aquí cositas que me gustan 10 puntos de mejora 15 puntos de mejora en total 3 disparos lleno de que es eso que me dice que estoy lleno será esto no sé exactamente que es sí disparo de rifle voy lleno solo puedo tener 7 en el inventario vale tengo que mejorar eso en cuanto pueda vale bueno pues no está nada mal ¿no? ha merecido la pena invertir una daga en todas estas cosas que hemos conseguido toca fabricar un cócter mortof otro no van a venir muy bien no te tienes nada cuchilla me falta sujeción y para esto me falta también bueno sigamos bueno pues ya podemos ir donde bill si no recuerdo mal era por atrás la parte de atrás creo a ver allí estaba la tienda de discos ¿no? oye por cierto la caravana esta no he mirado a lo mejor podemos entrar dentro hay una puerta pequeña aquí pero no sé yo no me da la opción aquí todo está cerrado ¿cómo está? madre mía ¿cómo están? las calles el entorno en general hey cuidado otra trampa de estas ¿eh? no sé si ¿ves ese cable? pasa por debajo mantén la cabeza agachada y todo irá bien vale aquí es donde el otro se comió ¿no? esta puerta puedo abrirla pacha necesito otra daga tío y no tengo tío me falta sujeción ¿veis lo que os digo yo del tema de de las dagas? siempre siempre mira aquí hay cosas para coger no había mirado bien siempre siempre hay que llevar hay que llevar una daga te encuentras con estas puertas que a lo mejor tienen tienen cosas muy interesantes y no puedes hacer nada ¿y eso qué es? esto es un infectado anda creo que sí vale tengo flechas pero no tengo no tengo el arco como tal no no mira mira esas no traspasar ponía ahí vale subiendo por encima de la caravana mejor o el no es un camión sube mira más flechas ajá aquí está el arco fíjate bueno seguro que le damos un uso ¿no? bien déjame usarlo que yo disparo muy bien ¿qué tal si yo me encargo de este tipo de cosas? los dos podríamos ir armados cubrirnos mutuamente va a ser que no venga pasa por ahí ahí abajo no sé si habrá algo puedo volver a subir por aquí ¿no? no no me deja caer me dice como si hubiera una barrera invisible no me deja me voy a dejar la puerta macho y seguro que tiene cosas interesantes tío no sé si voy a poder luego volver atrás tiene pinta de que no vale necesito poner algo para cruzar al otro lado el tablón ¿dónde estaba el tablón? apóyalo ahí vale ahora subimos por la escalera vente para acá qué lástima macho lo de la cinta tío no voy a poder volver a esa puerta tío claro la gasté con el puñetero chasqueador pues venga ponlo ahí a ver necesito dime que hay cinta por aquí no mierda vaya un chasqueador desconozco si pueden subir vale vamos a probar esta monada si toma a ver quieto quieto vaya dos flechazos requiere ¿no? se ha quedado ahí seco lo que no sé si puedo recuperar las flechas gastadas vamos a ver escucha Bill no es precisamente una persona muy estable así que cuando llegue dejarás que hable yo ¿entendido? entendido que te quede claro no no le gustan mucho a los desconocidos vale tiene que ser un tipo solo que va a necesitar un poco de tiempo para conocerte eso es todo vale voy a dejar atrás la puerta y no voy a poder volver macho que puñeta tío vale venga baja cuidad con otra trampa de esas a ver es que si encontrara ahora mismo cinta todavía podría volver atrás creo a ver eso no me gusta ni un pelo bueno si hay problemas ¿lo has oído? espera no que le eches el rifle que voy lleno de cuidado no te pita al medio ya está a ver ah pues no hay enemigos estar arriba va a haber alguien va a haber algún enemigo si está claro vamos a ver despacio que raro que tranquilo está esto dime que hay cinta por aquí trapos mira una rana de estas nada por ahí a ver el quita el medio nada por ahí debajo de la cama tampoco bueno alguien estaba golpeando la puerta eso está claro mira esa cosa me ha dado un susto de muerte no hay mal ¿no? bueno ya que estamos vamos a registrarlo necesito cinta urgente eso es Rachel Rachel los soldados van de puerta en puerta forzando a la gente a subir a los autobuses oigo los gritos un par de edificios más abajo se agota el tiempo he intentado llamar esperar no sé qué hacer pero no puedo esperar más he metido casi todas nuestras cosas en un par de maletas te esperaré en la zona de cuarentena ven a buscarme nos vemos pronto Ezra ¿crees que se encontraron? no tengo ni idea me gustaría creer que sí me están dando de todo menos la cinta tío que necesito tío increíble es que yo creo que todavía no sería no sería tarde para volver atrás a ver no no hay cinta por ningún lado macho luego habrá momentos en el juego en el que nos den un montón de cinta y nos faltan por ejemplo las tijeras las cuchillas vamos bueno pues esto ya está mirá que monos de aquí cagando leches que se iba a decir yo aquí no hay nada ¿no? que rabia me da dejar esa puerta atrás macho a ver ¿qué tenemos? uff más trampas vale espérate un momento antes de nada ahí no hay nada ¿no? a ver mira bien no no hay nada vale voy a disparar con el arco a ver y las echo abajo las trampas vale genial eso es ¿la flecha la he perdido? no bien vale necesito cinta mira está uno aquí ocho disparos se ha quedado vegetal nunca mejor dicho a ver si ¿lo ves? atrás mira aquí hay un ladrillo a ver quita él flippers la botella me deja cogerla bien vamos vale eh eh vamos a llevar la pistola por si hay problemas dime que aquí hay cinta por favor dime que hay cinta ¿eso que es? lleno de munición de revólver tío joder que mal que mal que mal macho te tengo ¿qué ha pasado? es otra de las estúpidas trampas de Bill ahí esa nevera parece que es el contrapeso vale espero que no me hayan infectados corta la cuerda y eso me hará bajar ya voy genial no me digas que vienen infectados tío genial aguanta un momento aguanta aguanta no falles en la cabeza recarga rápido a ver el chasqueador que no se nos escape espera venga fuera el chasqueador vamos vamos que entran esos genial venga tú puedes vale vamos corta la cuerda joder no no vamos no se corta no date prisa cuidado cuidado fuera fuera luchas carro joder estoy fallando todos los tiros vamos vamos corta la cuerda ahí te acuerdas vale yo he cuidado donde mira hay un chasqueador Levantate el día una vez Vaya ¡Mierda! Genial ¿Qué? ¿Tenemos que correr? Sí, porque son muchos ¡Vamos! ¡Vámonos! Que tres son muchos ¡Vamos! ¡Vamos! El medio Toma ¡Vamos! ¡Cierra! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Otro por aquí! Vale, me he dejado algo aquí Ahora qué Sube, Eli, sube, mira Se queda tonta, tío, vamos, tira para adentro Está abierto, ¡vamos! Dios, ¿por qué poco? Gracias por tu ayuda Eli ¿Qué? Joel Bill ¿Qué haces? Bill Suéltame Vuelvete y ponte de rodillas Cálmate un momento Vuelvete y ponte de rodillas No me entiendes Tranquilo ¿Mordeduras? ¿Erupciones? No, joder, estoy limpio Si veo el más mínimo rato Hija de puta ¿Vale ya? Que si vale ya Entráis en mi casa Hacéis saltar las trampas Casi me rompéis el brazo derecho ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? Eso no es asunto tuyo Venimos porque le debes favores a Joel De paso podrías quitármelas Le debo favores a Joel ¿Estás de broma o qué? Iré al grano Quiero un coche Vale, es una broma Joel quiere un coche Bueno, si tuviera uno que funcionara Que va a ser que no ¿Crees que te lo daría? ¿Así como así? ¿Eh? Sí, claro, Joel Venga, coge mi coche Y llévate mi comida también Ya Pues tampoco te vendría mal Lo de la comida Oye, escucha, mierdecilla ¡Que te den! ¡Me has esposado! Déjame esto a mí ¿Vale? Los favores que crees que te debo No valen tanto De hecho, Bill Sí que lo valen Da igual No tengo coches que funcionen Pero en la ciudad habrá uno Piezas Hay piezas en esta ciudad Lo que significa que podrías apañar uno Vale Si hay que hacerlo Necesito herramientas Bien Al otro lado de la ciudad Ahora me ayudaréis a reunirlo Y tal vez pueda apañar algo que funcione Pero después No te deberé nada Está bien En un par de días estaremos muertos igualmente Bien Seguidme La ciudad está llena de trampas Así que No perdáis mi culo Difícil Ya vale De acuerdo Os sugiero que cojáis todos los suministros Que vayáis a necesitar O sean útiles Ah, gracias Eli, echa un vistazo a ver si hay algo útil Muy bien Muy bien amigos Pues buen punto Donde despedir el capítulo de hoy Ya habéis visto que los chascadores A la mínima que nos cojan Hasta luego Vale Hay que tener mucho cuidado con ellos Y Bueno, sí A pesar de que yo me Muy Me he envalentonado con alguno de ellos Son muy peligrosos Y hay que evitarlos siempre que se pueda Vale Voy a coger esto por aquí Mapa de Bill Echemos un vistazo a ver Vale, vale Trampas Convoy Tal, tal Muy bien Y nada más Me parece un buen punto Donde dejar el capítulo de hoy Ya sabéis Seguimos con nuestra aventura En The Last of Us Remasterizado Versión para Playstation 4 Os mando un saludo Os cito al siguiente episodio Cuidado mucho